bienvenidos a este post madre mía la que se ha liado lo que se ha liado bueno ha sido un fin de semana increíble la verdad he tenido la suerte de estar allí en en méxico vivir de primera mano una afición sí sí increíble increíble fuera de cámaras lo he dicho lo digo ahora la mejor afición del mundo o de las dos o tres mejores del mundo sin lugar a dudas la mexicana y no vivo de méxico lo digo de todo corazón habiendo estado allí brutal lo comentaremos hoy ha sido una carrera muy muy intensa una carrera con con un checo que me ha dado mucha pena la verdad le deseo lo mejor ha habido una victoria del de siempre ha habido una carrera brutal de luis hamilton de leclerc una pena carlos una cual y brutal el sábado los dos ferrari y luego ha habido un fin de fiesta el domingo que que casi me da algo me da algo así quién ha abierto ese melón pero se ha montado un lío tremendo y yo que no sé qué día es porque acabo llegar a españa que el passport pues empezamos este post cortito y al pie con el primero de los cracks que ya está aquí que es un fenómeno querido fabio marchi muy buenas tardes tal como es que ha ido guay en méxico espectacular la afición me daba una envidia sana y además currazo tanto tú como por ti como siempre que sois seis tremendos a mí lo que me encanta es es que expliques como piloto las sensaciones de pues lo que lo que yo no veo pues lo que lo que ves tú de cómo hacen los pilotos las vueltas y las clasificaciones y la carrera espectacular grande gracias tío me encanta tío te juro que me encanta porque claro yo veo el comportamiento del coche de alonso y cuando me pregunta albert oye qué opinas o tal o el de piastri pero cuando yo veo los trompos de fernando y veo el trompo espectacular ese el trompo fue espectacular pero cuando veo veo el trompo y veo que es aterrizando del piano y entonces es que se ve que toca el piano cuando aterriza yo digo joder yo se lo veo rápidamente porque soy porque coño he estado pilotando muchos años y me encanta poder explicarlo el decir no es cuando aterriza entonces tienes que tener un coche blando para foro sol pero se ve que el aston martin como es muy poco eficiente con ese fondo plano intuyo tiene que llevar el coche muy duro mucho más de lo que toca y por tanto los pianos pues te pasa mucho más factura entonces poder explicar eso la verdad que me encanta y te lo agradezco macho y en cuanto a la afición la afición es brutal la afición es el odio de corazón es de las mejores del mundo sin lugar a dudas que no me cuenten cuentos de los pitidos que en todos los lados que a fernando al oso también le pitaba en inglaterra que los holandeses y los italianos a veces tiran petardos o lo que no deben y macho que se dejen de historias me quedo flipado con la afición mexicana y ya y es que tengo que ya tenemos aquí tenemos aquí a otro no me digas sí conexión especial conexión especial tenemos madrid barcelona no esto es en barcelona sí madrid barcelona y méxico y méxico con mi partner in crime nuestro gran don miguel portillo como estamos no me digas que te has quedado ahí no es que estamos en proceso de salir estamos en proceso de salir o sea que todo a su tiempo que tal cosa es el hotel me suena a currazo miguel vaya currazo hemos dado todo no os merecéis menos que tal muy bien muy bien bien viendo desde aquí desde la tele es decir que era uno de los grandes premios que pedí poder ir este este año y al final pues nada pero bueno también se ve bien desde la televisión a ver deberías estar aquí sabes y la cantidad de información que hay y el pado que está muy bien para hablar con la gente con los equipos con todo y si luego al final con el 1-2 de ferrari pues pasan cosas que bueno para el próximo año sí sí no te digo la verdad es que lo llevo bien no sé me siento muy bien macho estoy físicamente bien estoy con energía durmo poco pero estoy en mis tengo 38 paros pero aquí se lo comenté el otro día a ti por ti no a a prados creo que nunca no escucha llevo llevo como un par de meses que he cambiado mi rutina de alimentación de deporte de nutrición y tal te lo juro estoy estoy muy fuerte me siento muy bien yo me siento de me siento que te cagas entonces he llegado al avión he dormido cinco horitas las primeras las primeras cinco horas y luego ya me he despertado perfecto macho y estoy estoy bien que te has quitado que te has quitado de la dieta pues te lo contaré te lo contaré la nocilla jajajaja pues te he adaptado mi alimentación a mi edad y al estilo de vida que yo creo que es un error que la gente comete y es que te mantienes comiendo lo que te gusta y haciendo lo que te gusta mientras tu cuerpo no es el mismo de hace años claro estás más cansado engordas lo que no debe se te queda un poco y duermes peor y ahora que estoy estoy bien mira hablando de la nocilla hablando con edo bendinelli decía que alonso no era mucho de picar así de ni de cosas de salirse mucho de la dieta y era bastante estricto de hecho durante las carreras decía que alguna vez tenía que irle con el plato de comida a la sala de ingenieros porque no comía comía de menos pero sí que es verdad que desayunando si se olvidaba de comer durante las carreras desayunando se ve que a veces tiene la tentación de un poco de nocilla dice un poco de nutella pero dice prefiero que se coma un poco de nutella y que se coma todo el resto que tiene que comerse que no que que sólo coma por ejemplo un poquito y mira los pilotos también tienen debilidades yo por ejemplo que no como casi nada de azúcar en cuanto a bollos y demás de repente hay un momento que el cuerpo pum estalla y me da un ataque de ansiedad y necesito comerme dos o tres trozos de bollos de nutella pero de golpe no a lo mejor estoy dos semanas sin comer y lo he preguntado y me dice claro es que tu cuerpo hay un momento que van bajando los niveles de glucosa y de repente te da ansia y los deportistas es igual de que vas mexicanos no no ha pasado hemos currado como bestias en méxico te lo juro yo en uno no sabe lo que se curra porque al final esta es el previo la carrera luego el post pendiente el antes de hablar con uno con otros te has liado a muerte pero tío me lo he pasado bien me he reído con el con el portillo me he reído mucho tío con los kebabs mexicanos entre otras cosas no así muy intenso y ayer por ejemplo tío desayuna súper fuerte porque luego tenemos seis horas de directo y cuando cuando terminamos el directo y demás las celebraciones y eso me dio un dolor de estómago tío que no puedes tirarte seis horas en tensión más ocho horas sin comer tal y eso revienta por algún lado por eso el comer bien es esencial tío y por ejemplo coque lópez que el campeón del mundo de gran turismo pero si come pan y agua le decimos pero coque tío que tienes que comer bien claro porque es súper joven pero creo que ya está comiendo mejor pero es que luego eso se nota tío y para mí una de las cosas básicas primero es comer muy bien antes de la semana de gran premio es decir no comer cosas que te hagan enfermar por ejemplo las ostras me sientan mal pues no como ostras esa semana cosas justo en la única semana al año que no comí ostras el portillo la única semana al año que no comí ostras es cuando viajas porque oye me gustaría comer una hamburguesa me encantaría pero no me voy a ir con el estómago lleno a la cama y demás o sea que hay que mirarlo todo tío oye si estamos con atletas de f1 los demás tenemos que estar también en nuestro supernivel vamos a vamos a hablar de muchas cosas vale estos dos que hay en el fondo vamos a hablar un poco de ello no sé qué ha pasado 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 pero salía muy gordo por dónde queréis empezar chicos ha sido un fin de semana en el que la ha sido una confirmación de ferrari un poco sorpresiva el sábado ha sido una salida de verdad dios no que le pasa a ese coche que le pasa a ese piloto que le pasa a verstappen cómo puedo hacer dos salidas pero qué pasa que ahora leclerc es malo que ahora carlos es malo que todo el mundo es malo cómo puedo salir también el domingo tío es que me quedo loco o sea por dónde queréis empezar por dónde quieres abrir el melón por los rumores que te gusta por los rumores empezamos fuerte los rumores fabio pero vosotros lo diréis vosotros lo diréis desde allí qué rumor había en el pado bueno yo lo que te puedo decir es que rumores hay muchos y y rumorología y comentarios hay muchos porque para eso es un pado pero yo sólo hablo de informaciones porque yo tengo la suerte o la desgracia de ser periodista y las personas con las que hablo y preguntan pues quieren un mínimo de información y de rigor que es lo que se exige entonces yo sólo hablo de informaciones con lo cual he escuchado muchas cosas en el pado pero yo hasta que no las confirmo y contrasto pues no las comento yo por ejemplo para decir que había libertad para pelear en la primera curva pues lo hablé con tres personas incluido frederick baser si no hay una cosa clara yo no la voy a comentar en directo ni la voy a decir a la gente con lo cual que de repente alguien pueda decir cualquier tipo de rumor referente a fernando a red bull pues haya cada uno yo cuando haya un mínimo de información lo comentaré mientras tanto no sé qué ha pasado yo tampoco lo entendió muy bien la verdad porque he visto a través de un tuit que tampoco dice nada y que no era referencia a eso la gente se ha hecho una historia que que bueno no sé no sé o sea no no creo que simplemente es por las ganas de la gente que tienen que alonso esté en red bull pero es así y yo lo dije la otra vez si yo fuera red bull que ellos son expertos en marketing como nadie a mí me extraña que no vean la oportunidad increíble que tienen ante sus ojos de poner a verstappen uno de los mejores pilotos de la historia y alonso uno de los mejores pilotos de la historia en un mismo equipo porque es una oportunidad histórico para quedarte en el recuerdo porque yo lo antes lo hablaba aquí en redacción y decía yo es que de hamilton de los títulos que ganó dominando sin que nadie le pudiera toser yo de esos títulos no me acuerdo tú me dices o alguna carrera de 2017 2018 2019 no me acuerdo te lo juro te soy sincero en cambio yo me acuerdo del único título que ha peleado con mercedes bueno de los últimos con rosberg de ese título me acuerdo de un montón de carreras de las luchas de las batallas de la tensión y me acuerdo también del verstappen hamilton entonces de aquí 40 años de qué título me voy a acordar pues qué necesidad tiene qué necesidad tiene de poner bajo presión a verstappen que le está pagando yo lo sé que no sé no todo lo contrario pero todo lo contrario tío mira que muy marco josh verstappen y max piensan que son los mejores y que les y deportivamente arrasan a cualquiera estaría bien decir fernando vente para acá que dicen que es que el coche va muy bien vente aquí que te voy que va a ver quién es mejor de los dos o sea qué necesidad tienen pero yo creo que tiene su punto también yo creo que es la necesidad de hacer historia de decir aquí estoy yo y quiero quedarme para siempre ahora si quiero ganar solo quiero ganar que está muy bien que está muy bien que decimos solo quiero ganar como si fuera poco no no que está muy bien que sois los mejores pues bueno pues podéis ganar los títulos que queráis hasta que alguien pueda igualar y ya está bueno aquí el tema de yo veo yo veo un mercedes veo mercedes que va muy hacia arriba pero espera seguimos seguimos con el con el con el drive swap swap este sí es tiene que ver tiene que ver ah vale vale el mercedes va muy hacia arriba está muy contento hamilton con el desarrollo creo que hay un sentimiento de que va a estar muy igualada la temporada que viene y claro red bull estará pensando yo necesito como mínimo un segundo piloto de garantías yo creo que la posibilidad de que de quitar a checo después de este gran premio crece no porque puede ser que en estas cinco últimas carreras de ultimátum que le dio jedmund marco pues si empezamos así no es un buen camino no y con el buen trabajo que ha hecho daniel ricardo hay un tema el cual en el cual puede haber otros nombres que ya han sonado y que se vayan haciendo más grandes porque esto por ejemplo sí que lo he escuchado yo en el paddock no mejor dicho mejor dicho me lo han preguntado venga da paso y ahora digo lo que me han preguntado vale bueno vamos a dar paso al al siguiente crack que se une aquí y a ver qué opina él a ver qué opina él porque me parecería un movimiento increíble y el problema no es no es el tweet es que todo dios se ha hecho eco el problema es que todo dios y oye hay ganas querido carmichael que fatal como estáis compañeros como como va todo bien o que que pasa carlos como esta energía que energía carmichael aquí estamos amigos estás en méxico todavía por ti o que es por méxico way highway que viene que bien la verdad es que es un es un gran premio sin atascos sin molestias pero bueno seguiremos vendiendo todas las burras está bien y empieza fuerte esta fuente viene crecidito después del clásico y claro si es que pasó el clásico nada nada oye escucha pero tú eres tú eres de gundeguando de xavi porque hay una división allí ahora en barcelona paso 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 para nada porque xavi no pierde nunca xavi pierde pero no pierde es un genio bueno de qué estabais hablando que no os he escuchado supongo que se me imagino de que es pero de eso está hablando de eso de eso que no sabemos bien de dónde surgen y cómo surge yo creo que es más de la locura de la afición de por algo imagínate carlos que pones algo también en redes que te ha pasado algo no sé qué y es ambiguo y entonces la gente se piensa que al once barren bull pues mira mira se está cerrando ya algo que va a ser la leche que es que yo voy a presentar las mañanas en la copa en lugar de carlos herrera si estamos ahí a punto está hoy lo he hablado con carlos ya me ha dicho quiero que seas mi sucesor porque lo hace muy bien pues digamos que el nivel de veracidad es exactamente igual a lo que acabo decir sí pero ahora ahora saldrán tweets con esto bueno yo digo que si queréis yo cojo aquí pongo un caldero arranco el fuego y caliento lo que queráis pero realmente lo que tenemos en la mesa y contado por fuentes de red bull fidedignas fidedignas es que hay un contrato de checo pere y que el checo pere va a seguir el año que viene habría que hacer un experimento sociológico carlos mañana por la mañana te levantas y pones un tweet de lo que me he enterado y así a ver qué pasa por la noche te voy a decir es que creo creo que esto le hace muy muy flaco favoras a la fórmula no es que al final compañeros yo creo que todo lo que he aprendido estos años no sirve para nada ahora hablando en serio normalmente que lo que en este caso excluye a roldán roldán es pilotazo y comentarista magnífico pero no es periodista lo que hemos aprendido es que tienes cuando hay formas y con las patas de la burra y lo que dices que se va a cumplir creo que creo que confunde a la gente un rumor a ver escucharme hay rumores cada poco rato en fórmula 1 hubo un rumor de un intercambio hamilton fernando alonso se intercambiaron hamilton fernando alonso a mercedes y alonso a ferrari y hamilton a ferrari no es que es muy fuerte tío y hamilton con leclerc claro que hay rumores hay rumores por todas partes es un rumor constante esa es la cantidad de cosas que nos dicen a nosotros a ti miquel que estás en el paddock yo tengo uno tengo uno de la cantidad de cosas que nos dicen oye que tengo prohibido contar pero no digas nada pero no digas nada claro para qué te dicen eso los managers los usan para que digan si te digo no digas nada a ver si encuentras a ver si encuentras algo me creas un rumor sube el precio de mi piloto y ya la hemos liado entonces cuando usan a la gente yo no quiero usar a nuestros ni lectores ni a nuestra audiencia ni a nadie a mí me han preguntado por cosas que ahora lo diré pero diré que es algo que me han preguntado yo no voy a decir lo que me han preguntado no sabéis esto pues bueno yo creo que cada uno tiene que saber lo que hace y ya y cada uno buscará cuáles son sus informadores hay gente que leo quería algo que diario y hay gente que lee repuestos manolo y hay gente que decide escuchar la cope o escuchar nuestro tweets cada uno sabrá yo yo creo que la locura que se ha montado bueno la gente quiere creer la gente quiere escuchar lo que es lo que lo que le gusta aquí no le gustaría un ver está penal o sea todo el mundo realmente es que no puedes tener dos gallos de semejante calibre en el mismo corral es que empiezan a empiezan a darse en pellones y no hay ni gallo ni ni gallinas fecundada ni nada no hay nada o sea se va todo a hacer puñetas con el sistema actual de la fórmula 1 si me dicen no escena pros de los 90 el ronde ni que era un romántico y un zumba o en cierto modo bueno y lo como está montada la fórmula 1 es inviable con un con un equipo que ha ganado constructores y pilotos la afición piensa en la inmediatez en la inmediatez y diría cómo mola esto yo quiero que ocurra y una una empresa piensa que pasará más allá si esto sucede pues que si alonso y verstappen llegan a correr juntos y salen a hostias red bull se va a la mierda quiere eso horner que es el ceo no con lo cual no va a ser eso tú crees que sería no creemos pero por si acaso no pero estoy diciendo en el caso de que salió pero pero chicos aquí el problema a ver aquí aquí yo pico efectivamente yo no soy periodista es yo soy un aficionado que ha conducido muchos años y que llevo ocho pues comentando carreras contigo karma y que la aprendiendo en contigo en la cope y en la tele no y muy bien además no y bien aprendo de los mejores la verdad que es que muchos estés aquí y yo ahí lo que veo de o sea este lío bajo mi punto de vista no lo monta albert o sea no lo monta un tweet albert dice un rumor pone un tweet en caliente de algo que le han contado pero que yo creo que nada tiene que ver con lo de red bull y lo de fernando yo sí es que espera espera termino por fin por ti o sea creo que aquí hay un grupo de aficionados en españa que son la leche son la leche ya más que coque con mucho a varios les conozco y hablando con ellos el otro día y tal que se montan a la película la gente lo sigue y qué sucede que se ha hecho tan tan viral que al final han entrado medios de fuera trao que sir will baxton gente de fuera otro otro que está por ahí siempre en los paddocks también nuestro amigo josé maría rubio que le ha escrito por si quería entrar pero me acaba de escribir que está en pamplona y tal y al final se ha montado una bola que en este caso albert no 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 la ha iniciado desde luego albert no ha sido quien ha iniciado ha hecho un tweet que era un rumor y ya ha puesto su su pensamiento en caliente ahora bien que sucede porque se genera este creo yo en mi opinión porque se genera este este bombo con fernando a red bull y checo tal primero porque el resultado de checos es muy malo es muy malo o sea es como el colmo o sea cuando miras los números te das cuenta que es que es el colmo tenemos una situación en aston martin que no es muy favorable pero no solamente en cuanto a a performance del coche sino quizás también no lo sé y hablo desde fuera totalmente no pero tuve salón ese stroll y parece como que no sé no sé digamos que no es lo ideal empezaron muy bien y ahora es como están un poco peor no y luego y ya un poco ya como ya mega subjetivo solamente mi opinión es que verstappen se ve tan fuerte que dice mira quién es el mejor de aquí alonso me encantaría o sea entonces se junta un poco ese ese halo de místic de cosa mística y se inventan esto qué que yo a ver lo normal es que no pasará estoy con vosotros pero yo llegué a este punto tampoco descartó nada yo estoy contigo no el problema no es al ver el problema es las redes sociales en sí es decir yo creo que estamos de acuerdo cualquier cosa cualquier cosa que escribes enseguida se hace una bola en las redes sociales que dices cómo cómo hemos llegado a esto pero 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 lo que está claro no es que yo yo creo que que en absoluto que nadie lo tome nada contra ver que no lo es yo creo que albert ha demostrado la mejor manera de captar en redes es la mejor manera yo lo único que digo es que la mejor manera de captar en redes te rechina como periodista y como periodista te cuesta hacer eso que a lo mejor es un problema mío es un problema de de no de no usar ese lenguaje de albert es como albert no es mucho de eso tampoco pero bueno periodista tienes un ojo en el mundo de las que no lo es no lo es pero pero que ha captado bien como como atraer al público en redes yo creo que lo ha captado la maravilla a mi la primera reacción de will baxton es hablar de riquiardo por checo y hay varias cosas en la rumorología ahora loca de un mundial absolutamente muerto hay varias cosas que si aston martin ya se compra el accionariado de lance stroll de lorence stroll perdón entonces lance iría a otra cosa a hacer a sus labores que sí checo por riquiardo alonso por verstappen es decir hay batiburrillo y hay rumores yo te digo hay cosas que a mí me han contado que soy incapaz aparte primero las puedo contar muchas veces pero hay otras que eres incapaz de llevarlo a papel oa micrófono porque dices pero qué cosa más loca me estar diciendo y te lo está diciendo un representante sabes es decir se rumorea algo loquísimo pues a lo mejor debería decirse rumorea algo loquísimo me voy me voy a la playa y cuando vuelvo pues estoy en un número de seguidores que es un escándalo bueno pero quiere decir que yo lo digo también como mea culpa a lo mejor es mi culpa que no lo vendo bien la moto creéis que es mentira creéis que vamos al grano creéis que ni pariós no hay intercambio por ti fabio noticia no hay no no vale sí que como he dicho al principio me ciño a las noticias y yo he visto la gente que ha nombrado esta esto no son cuentas oficiales ni cuentas de periodistas ni menos de periodistas reputados con lo cual cero credibilidad luego está la otra cosa que yo dije que era impensable que alonso volviera a la fórmula 1 con renault y volvió con alpin pensé que era impensable que fichara por aston martin y fichó por aston martin y pienso que es impensable que fiche por red bull pero escúchame no me vale no hagamos trampa tampoco de periodistas e insisto creo que al ver fábrica es una persona súper informada que hay que hay que leer y hay que seguir siempre lo que dice porque tiene una información de primera mano que para eso está todas las carreras allí y sabe muchas cosas dicho dicho lo cual aclaro todavía más que no tengo nada en contra de alber pero en cualquier vamos no tengo nada en contra es que está hasta conmigo comentarista también o sea que fíjate si le tengo aprecio no caigamos en trampas es decir la información que el rumor es alonso junto a verstappen en 2024 si no están junto de 2024 no me vale ni el 25 ni el 26 es 2024 no no hagamos trampas al solitario tampoco es decir no digamos no no quiere decir que nunca vaya a ir a red bull claro nunca diga nunca jamás estamos hablando de 2024 2024 no está fernando alonso en red bull yo si queréis lo digo lo pinto o lo no sé sabes que a lo mejor soy muy tajante que debería como dice de fabio pero no tener la confianza en las fuentes pero mi fuente me dicen eso pero repito quien dice que va a red bull es la gente entonces la gente tiene que entender lo que lee cómo lo lee si se informa en las redes o igual tiene que informarse con mucha gente y sacar una conclusión a través de varias informaciones pero el problema es que mucha gente ve a x me gusta la fórmula 1 arroba no sé cuántos y red bull va a fichar alonso y se lo cree eso soy el único que al que le gusta que se monte este pollo de la nada eres el único es que no te afecta no te afecta tu trabajo claro es que esto es salsa rosa sabes y a mí esto me duele entiendes ya ya pues es que yo cojo he trabajado he trabajado muchos años para buscar información para tener credibilidad lo ha hecho miquel lo ha hecho fabio y todo y este movimiento que estamos sufriendo sufriendo de youtubers de información que es genial que avancemos y que son bienvenidos nuevos formatos pero lo que es innegable es que la gente me diga quiénes son los nuevos periodistas mira yo te voy a decir a ti quiénes son los nuevos periodistas los nuevos periodistas son los mismos de antes los mismos de la generación anterior y los mismos de la generación anterior lo que cambia es el medio y cómo se cuentan las cosas pero la gente que las cuenta tú no puedes decir me han contado esto y a ver qué pasa he oído no sé qué y si acierto y acierto juntarlo todo en el mismo mix haces un mix y todo sale igual es lo que nos lleva a una sociedad y el problema el problema es que cuando no lo estás cuando hay surgen estas estos rumores y todo eso muchas veces te ves que en otros medios empiezan a hacerse eco y entonces pues te llega el típico jefe oye qué hay de esto y entonces tú te ves en la complicación de decirle a tus jefes oye que es que esto no lo puedo dar porque no es pero es que en españa hay periodistas que hablen de fórmula 1 en españa cuantos pues sois así que tengan relevancia y tal sois 20 pero es que en twitter españa hay 20.000 personas que son libres de opinar lo que les dé la gana y al final se retroalimentan de ellos y dicen que alonso va a ganar el tercer mundial con redbull el próximo año y se monta ese pollo qué culpa qué culpa tenéis los periodistas al final vamos no está gracioso o sea a mí yo lo veo y me descojono o sea yo sigo a varios sigo a varios y me parto el pecho por acaso no quiere decir que haya que hacerle caso tú lo has dicho fabio al final me gusta la fórmula 1 pero tal no le vas a dar crédito a lo mejor a esa persona pero a mí sí que me gusta ese ron ron ya el problema es que le dan crédito una vez bueno yo mil veces mil veces me he quejado con carlos miquel de que hay una cuenta falsa y sé que soy pesado con eso pero me es que me repatea que un tío desde el sofá de su casa con una cuenta falsa con una foto en ya tenga 14.000 seguidores y de una noticia y lo crean más a él que a mí y luego el jefe de aston martin de comunicación me pregunta oye quién es este tío pues este tío no existe entonces que la gente tenga claro porque igual que les pasa con esta cuenta les puede pasar con otras que se crean cosas que no son que vamos a ver que otra cosa que a mí a mí sí que a mí sí que a mí sí que a mí sí que me preguntáis te gusta un equipo que está penaloso pues claro no te fastidia pues sí que divertido pues normal ojalá ojalá como le ha sido el mercedes con hamilton alonso claro es que es que es así pero otra cosa es cómo está la cosa el planteamiento bueno pero después después de esta media hora después de esta media hora entonces concordamos los cuatro que es verdad que alonso va a correr con con versta pero no fuerte y sonríe un poco cabrón está buscando está buscando el clip me queda congelado me queda congelado está buscando que digamos de repente sí jajaja coño hombre pero quién ganaría de los dos es otro tema pues mira el otro día lo planteamos en la tertulia de los lunes el soufflé que tenemos con Antonio Lobato en cope se planteó quién ganaría con el mismo coche y yo dije si llevaran el peor coche posible se llama el soufflé vuestra tertulia vaya nombre pasado perdona que te diga tío vaya nombre pasado nombre bajado no tienes algo más moderno no tienes otro nombre más moderno yo no lo he puesto no lo ha decidido Carlos no yo no lo he puesto escucha pero lo pasamos bien no pasa nada son 17 minutos de fórmula 1 el caso es que que sacamos ese tema yo si queréis a ver qué os parece mi opinión creo que en el peor coche de la parrilla ganaría Alonso a Hamilton y a Verstappen sí sí seguro 100% totalmente de acuerdo y en el mejor y en el Red Bull ganaría Verstappen al que le pongan al lado porque es su coche es que es eso es eso está interesante en el Red Bull ganaría Max fuera del Red Bull medíamos no sé por ti qué opina no si he dicho que con el peor coche estoy de acuerdo que ganaría Fernando porque todo el mundo que ha trabajado con él nos ha dicho cómo se acopla los coches es el primero que reacciona si el coche es subvirador el tío dice no te preocupes no lo cambies llama como por ejemplo yo con un tractor Alonso gana todo el mundo y con el mejor coche es que tío es que Verstappen es bestial tío Verstappen es de locos ahora sabemos todos también pues hombre que llega a una primera curva como la de México con un Red Bull sale quinto Fernando y no hace la que hizo Checo seguramente seguramente no y que le daría más guerra que Checo evidentemente mucha más pero claro por eso hablamos de una leyenda también te digo yo creo que los dos pilotos que también lo comenté los dos pilotos tanto y no y ya no hago más promo salvo que mañana hay Cope GP por cierto bueno que aparte de eso los dos los dos pilotos que son o sea Max y Fernando yo creo que le sacaban de rueda en un hipotético tres coches iguales yo creo que le sacaban de rueda a Luz os puedo preguntar una cosa chicos yo creo que ya hemos hemos dado una vuelta 360 completa al tema de de Fernando Red Bull este rumor y este este bolón no os digo lo que me han preguntado no os digo lo que me han preguntado dilo ya que me tienes en asco al macho eres un fin cebo constante voy a poner un tweet de no sabéis lo que me han preguntado no déjalo así no escucha el dominio exacto está loco no no ese es el dominio el dominio de la situación o sea nosotros nos hemos educado en contar cosas para la gente y resulta que hay que no contarlas bueno veréis veréis que al final el año que viene el año que viene veréis que al final corre Fernando con Red Bull y verás tú que clips vamos a sacar todo si nos matan sería increíble oye chicos me gustaría preguntaros pero no lo ha contado cuéntalo que no me va a contar os puedo preguntar que si que lo cuento que si que lo cuento pero escucha que nadie saque las cosas de quicio yo puedo decirte lo que lo que me han preguntado lo cuento o no lo cuento pero no lo voy a contar pero ya que hay que meter publicidad que no que no que está ahora mismo pensando a ver que dice que no que lo he dicho antes tío me han preguntado cuánto de cómodo está dando Norris en McLaren yo que no no es que me han preguntado me han dicho pero hablamos de McLaren ahora hablamos de McLaren ahora no porque tiene que ver Roldán Rodríguez ah vale 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 ah vale 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 ah vale 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 pues si se va a Red Bull o que claro porque lo que me estaba preguntando es que la posibilidad otra vez de que Landon Norris fuera Red Bull crece y digo pues yo creo que entre lo que ha pasado en McLaren que vaya Alonso porque va a irlando Norris que primero es peor piloto que Fernando Alonso de aquí a Sebastopol de aquí a Sebastopol segundo que no tiene sentido para que va a irlando Norris en ese caso que vaya que vaya un tío como no sé que vaya Russell que a lo mejor en Mercedes pues a Hamilton no sé qué mira lo que está claro lo que está claro es que lleva una racha mala Checo Pérez yo creo que por ahí va vamos a explicar a la gente lo que está pasando yo creo que lo que está pasando simplemente es que ante una mala racha de Checo Pérez en el mejor coche de la parrilla se mueve todo el cotidio del paddock en contra de él para que alguien esté en su en su lugar y entonces todos los que pueden vale claro todos los que pueden mover voces las están moviendo por eso están surgiendo le preguntan a Miguel le cuentan una cosa a Albert es decir todo el paddock está que bulle por la posibilidad hay dos hay dos objetivos yo creo ahora mismo que es el asiento de Checo y el asiento de Stroll y por ahí vienen los rumores otra cosa es que se puede hacer esas operaciones pero por ahí viene el rumrum no sé yo os digo que cuando ocurrió lo de lo de Daniel Ricardo yo pregunté por todos los lados y me dijeron que Daniel Ricardo no podía correr en Red Bull esta temporada y que si corría en Red Bull tenía que pedirle permiso a McLaren y acabó corriendo en Alfa Tauri pues tío al final se buscan maneras para conseguir las cosas y de repente echan a Debris y cuando y cuando Daniel Ricardo prueba el coche en una de las entrevistas de todas las que da Horner en una de las entrevistas se le escapa vamos a probarle doce carreras y tú dices ay dios ¿qué significa probarle? ¿para qué le quieres probar? es claro es que dices es que no es probarle para ver si puede seguir en Fórmula 1 es probarle para ver si puede dar el salto a otro equipo pero por otro lado también Alfa Tauri se está renovando va a volver a cambiar de nombre quieren quieren subirle un poco el nivel pues a lo mejor Daniel Ricardo es el piloto líder de Alfa Tauri para el futuro y no tienes por qué subirlo a Red Bull otra vez es que nosotros pensamos una cosa pero la Fórmula 1 piensa otra ¿pero por qué vas a subir a Ricciardo? joder que Ricciardo es veterano veterano ha demostrado que está en un momento de forma muy bueno pero también ha demostrado que se fue de la Fórmula 1 porque rindía coño que acaba de hacer cuarto en una clasificación con un Alfa Tauri si y no solo eso si ya está entonces Ricciardo vale todo su pasado es lo que ha hecho ayer domingo hombre que hay que poner en contexto que poner en contexto pero y no solo eso Ricciardo lo ha hecho muy bien ya lo hice muy bien aquí en México con el Renault se llevó puesto a botas pero salía cuarto o quinto en el 19 si no recuerdo mal siempre ha ido bien en México siempre ha ido bien en México y se lo llevó ahí en final de recta al poleman que fue Botafone el 19 ¿no? botas pero es más factible es más factible Ricciardo volviendo a Red Bull que Fernando en Red Bull si pero quitar a Checo va a poner a Ricciardo no sé tampoco lo veo la verdad yo vería o un tío que potencialmente pueda ser un tío rápido de verdad rápido de verdad y con cierta juventud o ya puestos a un tío veterano pues pues vamos a lo grande ¿no? y vamos a romper la banca a nivel de marketing yo también es verdad que ellos cuando cuando dicen algo lo hacen para presionar más a Checo porque es su manera que ellos creen que va a mejorar para mí es una manera errónea por eso hemos empezado diciendo que muchas veces nos cuentan los managers y los entornos nos cuentan cosas para inflar para inflar y que eso tienes que saber cómo lo usas lo primero que hay que hacer es contrastarlo y que si se puede hacer una se puede hacer una bola de todo lo que te cuenten pero no todo lo que te cuenten puede ser verdad o no puede o no llega a sucederse a mí me han contado cosas que está firmado está firmado y nunca ha llegado a pasar y digo bueno, mal que no lo he contado ha habido una noticia que me gustaría que repasáramos dos minutos ¿vale? dos minutitos ha habido una noticia muy gorda hoy ha habido una noticia muy gorda hoy un comunicado de Dazón España en el que anuncian que los próximos tres años en exclusiva se va a dar en Dazón yo he hecho un pequeño comentario antes de abrir este directo antes de abrir la grabación para este podcast cortito y al pie en el que yo creo que es una hay un interés un interés muy gordo en España por la Fórmula 1 también también en pequeña medida pero hay que darle también su hueco a todos estos aficionados los jóvenes que se hacen eco de cualquier cosa en Twitter también ellos también alimentan la afición más 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 reciente seguramente que ha llegado y el hecho cierto es que yo creo que hay una una pues eso un interés muy grande ¿no? en España por la Fórmula 1 tenemos a Carlos en Ferrari que se ha demostrado que es un tío de futuro tenemos a un Fernando que vuelve a repetir que no ve la fecha de su jubilación próxima y además sigue rindiendo increíble y no sé me gustaría que valorarais un poquito ¿no? la noticia sin entrar en muchos detalles o lo que cada uno queráis pero ¿qué os parece ese anuncio de hoy? que es noticia es novedad pues hombre no sé no sé Fabio es más de crónica televisiva que yo pero pero bueno bueno Portillo ¿qué tal? no tienes razón que o sea a ver que la Fórmula 1 que razón quiera apostar por la Fórmula 1 en exclusiva ya te está diciendo los increíbles números que hay actualmente en la Fórmula 1 que eso ya lo sabíamos pero sobre todo lo que dices tú que es que ahora llegas por la calle y ves a gente hablando de la Fórmula 1 cosas que hace 2017 o 2018 yo no pensaba que pasarían yo antes decía lo he contado muchas veces yo antes decía pues sí soy periodista de mundo deportivo y te preguntaban ¿de qué? y ya pensaban que eras de Barça y cuando no les decías que eras de Barça o de Madrid o de lo que sea de fútbol les decía Fórmula 1 y decía cambio ahora lo dices qué dices qué guay oye Roldán Roldán tú conoces a Arifrade ¿no? pues que está aquí Eri amigo ¿qué pasa Roldi? ¿qué tal tío? buenas bien aquí voy al tiempo de juego que empiezo ahora a las 9 por el Balón de Oro y el Granada a Villarreal y estas cosas joder qué gusto tenerte por aquí ¿qué opinas Eri? ¿cómo has visto México? ¿qué opinas de la Fórmula 1? del ovulo rumor de Fernando a Red Bull ¿qué opinas? unas palabras son cosas que pasan en torno a las grandes figuras yo egoístamente diría que ajolá pero no lo sé no lo veo no le veo yo capaz de bajarse de esta película a Alonso ni que le dejen bajarse tan fácil cuando fichan a Alonso no creo que fichen en el corto plazismo fichan para intentar hacer algo interesante en el medio plazo al menos mira ha hablado en sentido común ¿ves? digo yo no sé vamos sí sí es que conociendo la familia como la conozco o como la conocía o pienso que la conozco no les veo yo tantas arambainas ¿no? es que está embarcado en un proyecto que no ha terminado todavía eso también es verdad bueno claro qué difícil es meter a a dos personas en plano ¿eh? esto es muy chungo pero bueno aquí estamos ¿eh? en el twist esto es en vivo es como la radio de hecho venía a preguntarle a Carlos Miquel que qué pabulo le daba la historia para ahora para el programa entonces ya veo que paso ¿no? si me quieres preguntar yo le he dado cero pero si me quieres preguntar si tú le das cero os mando un beso y me voy un placer a ti gracias tío hasta luego adiós pues nada aquí estamos que Edi Frade ahora que se ha ido es un máquina es uno de los mejores locutores que conozco eh aparte de amigueti eh a ver la mejor noticia tenemos televisión y fórmula 1 en España hasta 2026 eso es lo más importante porque hubo años que no había televisión o que costó que hubiera televisión ahora hay televisión se paga un pastor por los derechos me han dicho un rumor de cuánto se ha pagado pero no lo puedo contar y eh y pues veis voy aprendiendo voy aprendiendo a hacer las cosas bien y y nada eh pues no sé ya veremos si al final hay cambios o no que no lo sé yo no lo sé pero vamos creo que la continuidad de la fórmula 1 de televisión es buena y yo creo que también es bastante posible que aunque se pase como con el fútbol que se emita en Dazón pero que también lo produzca Dazón pero que también se emita en en Movistar digo hablando para el gran público que querrá saber dónde se emite eso no está cerrado pero pero creo que también es algo que está en la mesa y que puede pasar perfectamente pues nada quería quería un poco eh saber vuestra opinión un poco y joder la gente es un es un tema ¿no? la gente está preocupada a lo mejor por el precio por el contenido por el futuro yo creo que es hay muchas cosas por definir como aficionado eh lo digo pero creo que que es una buena noticia que haya tanto interés por la fórmula 1 en España los próximos tres años ya sabemos que vamos a tenerlo y creo que es un momento muy bueno de la fórmula 1 con sus con sus grandes realidades y con la afición que está esperando noticias frescas todo el día no no pero es que tiene tiene más audiencia cada carrera con un churro de mundial o sea el mundial es un churro que gana siempre no es un churro de mundial pero tiene cada año más audiencia Miquel no es un churro de mundial como que no la lucha por el título mundial el mundial es pelear es pilotar es una barbaridad sí pero pero falta la salsilla de quien gana siempre no significa que salga el churro es un espectáculo no hay salsa hombre la salida que eso me fue alucinante vale pero nos gusta a nosotros pero el gran público no ve una lucha por el mundial no se disputa el mundial es un mundial apasionante luchando contra el Stappen ya está es más interesante que hace cuatro años dicen por ejemplo mira es más interesante cuando ganaba red que cuando ganaba mercedes ¿no? hay mucha pelea ¿verdad? es más interesante bueno porque cuando ganaba mercedes sí que era muy 1, 2, 3, 4 y no se movían de ahí y no había tanto movimiento por aquí oye me preguntan una cosa mira me preguntan una cosa que creo que es interesante oye tengo que tengo yo me voy a ir también no hasta las 9 como mucho yo me tengo que ir ya tengo que ir al vale tengo que escurrar solo una pregunta chicos Lorenz Stroll va a vender el equipo próximamente o no? yo si quieres tengo un amigo en Financial Times ahora le llamo realmente no lo sé sinceramente no lo sé no lo sé no lo sé yo no lo sé pero es verdad que puede pasar como ha pasado con y yo creo que eso va a ser el camino de Aston Martin como con Alpine que se vaya troceando el equipo porque tú no puedes tampoco con una subida tan grande de acciones no vender algo es un error desde el punto de vista de economía pero ahora tampoco le veo yo iniciar un proyecto y bajarse ahora a mitad del barco también lo veo un poco raro claro supongo que dependerá de lo que él ve ya la viabilidad de ese proyecto a largo plazo si tú crees que un proyecto pero esto es como cualquier cualquier local si tú crees que va a subir mucho el precio en los próximos cinco años no lo va a vender no lo vende claro espera un poquito claro salvo que efectivamente llegue ahora ya de repente le pongan tal tal legada que diga mira pues no queda otra pero pero es su él viene a muchísimas carreras es su es su pasatiempo yo veo difícil que que no veamos a a Lorenz Stroll detrás de Aston Martin aunque él venda más o menos acciones veo difícil que él no se reserve la posibilidad de dirigir el proyecto lo veo al menos en este momento no no ahí sí que no puedo poner la mano del juego lo que pase a finales del 24 o en el 25 otra cosa es que Lan se canse antes de pilotar esa es otra cosa también que eso puede pasar antes de que os vayáis chicos remonta abuelo Checo Pérez de lo que queda de temporada porque ha sido un batacazo durísimo ha sido un batacazo tío yo lo pasé mal estaba en camino estaba en el camino de esta carrera porque él fue por todo chicos os dejo es un placer gracias tío buen viaje de vuelta por ti crack gracias se equivoca al cerrar el vértice pero si llega a adelantar y se pone primero decimos que Checo Pérez está sí es un mejor momento o sea que yo creo que una cosa bueno porque encontró un setup ¿no? en Austin que parecía que tenía ahí más que sacar ¿no? y México igual no era el momento para sacar más de ese setup pero igual en la próxima sí sí y los entrenamientos estuvo siempre arriba hizo una buena clasificación no está bien tirada esa porta pero creo que está está en su camino claro ahora qué pena eh macho joder qué pena se equivoca yo creo no sé qué opináis vosotros yo bajo mi humilde opinión creo que creo que se confía de que Leclerc va a frenar antes cosa que es un error de Checo confiarse cuando tienes a un Leclerc que en verdad está en su sitio tiene el derecho y casi hasta te digo hasta la obligación de frenar todo lo tarde que puedas para ponerse lo complicado el que va por fuera y el que va por dentro pero fue duro porque joder la situación en la que tienes que estar ¿no? en tu casa es que los aficionados ni siquiera le vieron llegar a Forosol porque fue la primera curva toda esa gente tío cuando ves Sporty cuánta gente había vestida azul tío de Red Bull en el aeropuerto en las calles es que es increíble tío estaba un país tío mirando a esa carrera eh tiene que ser duro para por el Checo a mí me sabe me sabe mal de verdad por él porque además ya sabéis que le tengo aprecio por eso fue con todo fue con todo y pero se equivocó yo creo que la gente que no se equivoca es la que no lo intenta la que no arriesga y Checo lo hizo lo intentó y le sale mal y pero un pensamiento conservador fue a por todo pero en su discurso o sea el discurso lo compro eh que vas a por todo porque no te vale el podio lo que pasa es que en el contexto en el que está le vale el podio en el contexto en el que está de que le piden ser subcampeón y y tiene que mejorar no puedes pasar del 10 al 1 tienes que ir paso a paso eso es el punto número 1 y luego el discurso suyo es es que la primera curva eh paso si salgo primero gano la carrera no no espérate ya espérate que igual Verstappen te gana que eso no lo sabemos o sea no me digas que vas a por la victoria en la primera curva cuando quedan 71 vueltas entonces si esa si eso hubiera pasado en la última vuelta te lo compro en la primera no si esta bien tirada también esta bien tirada jajaja pues chicos yo creo que hemos comentado un poco lo más importante ¿no? el tema este del del bueno del lío que se ha montado en twitter más allá de creo que no ha sido como lo repito no quiero ser pesado pero no ha sido derivado de de del de 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 en caliente pues la habrán contado algo ha flipado y a la gente pues se ha montado en eso y mucha gente se ha hecho eco veremos que veremos que sale y que rumor era y y luego hemos comentado el tema un poco de Dazón que creo que es una noticia actual es actualidad la renovación de los tres años hemos comentado de Checo hemos comentado un poco Riquiardo también incluso te has comentado por ti Norris como bueno como un piloto que quizás cuanto te has dicho ¿no? cómodo y cómodo está en en McLaren y no sé si queréis comentar algo más chicos o yo que me voy que tengo que acabar la página Fabio gracias tío gracias que vaya muy bien chicos adiós tío chao Portillito ¿tú qué dices tío? ¿qué pasa Roldi? ¿estás bien? estoy bien ha sido un fin de intenso que te cagas eh joder tío muy intenso pero bueno yo creo que la gente se lo merece la gente se lo merece han mandado es que me he despertado con unos cuantos mensajes y yo creo que la gente se lo merece y ver carreras ver protagonistas pregunta por aquí pregunta mucho por aquí pregunta mucho por aquí bueno nos da mucha gente nos dice que 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 gusto vernos en pantalla que yo lo agradezco la verdad eh me preguntan mucho vas a estar en Brasil pregunta por el chat quieres contestar ¿no? paso la cabra mmm no voy a estar en Brasil vale vale y vale gracias Gdaem pues nada eh portillitos ¿quieres comentar algo más? ¿o chapamos la movida? eh no sé ¿qué más quieres comentar? nada yo tengo ganas de dar una tengo ganas de dar un abrazo fuerte a mi mujer macho que que vengo aquí tío y vengo aquí y lo primero que hago es abrir directo tío para comentar contigo con Fallo con Carmichael y con la gente de del chat y tengo ganas para que veáis no es que tengo ganas que la gente que se cree que esto es fácil y cómodo y esto es súper sacrificado y lo damos todo aquí en casa y en todos los lados así que ve a saludar como se merece a tu familia y y estamos en contacto con la gente como siempre portillito se te quiere mucho venga ya lo sabes aprendo de ti cada día y espero que que tengas un buen viaje de vuelta y buena estancia lo poco o mucho que te quede por ahí bendiciones carnal adios amigo chau chau